La población de los grupos de edad de 15 y 7 años, a partir del miércoles vamos a iniciar en las ciudades dentro del interior del estado, que son más densamente pobladas, vamos a estar en Tehuacán, Teciutlán, muy probablemente también en la Mixteca. El día de hoy nos vamos a reunir en el Plan Nacional Correcaminos, capítulo Puebla, y estaremos pendientes para iniciar el día miércoles.